Hola, bienvenida. No sé, la verdad es que mi familia siempre ha tenido un gran amor por la cocina, entonces realmente crecí con eso. Me encanta cocinar con música hacia todo volumen, también se convierte en un momento súper relajante para mí y me encanta. Y bueno, por supuesto, probar todos los postres. Ay, mi postre favorito son las fresas con caramelo y chocolate. Me inspiró de diferentes lugares, me encanta estar siempre viendo como a todos los chefs. ¿Café o té? Té. ¿Chocolate o vainilla? Chocolate. ¿Quiere el mes o Dominicantel? Ay, Dominicantel. ¿Colombia o Perú? Perú. ¿Flyland? Flyland. ¿Flyland? Twixie. Twixie. La mejor parte es los Twixies. Es el que tendría perfectamente con té, café o con un poquito de licor de café. Pues los Twixies es un postre que ya existe principalmente en Inglaterra. Los primeros en probarlos de toda la vida fueron mis hermanos y cuando lo probaron sintieron que salía Twix y por eso le pusimos así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!